Le puede pasar a cualquier persona Mi parte favorita del Budokai es el juego oculto de peleas del Dragon Ball original Algo que le quita lo repetitivo a los super saiyajines, a los colores, a los destellos Es utilizar a los personajes del manga original, escogidos cuidadosamente para la tercera entrega del Budokai Tenkaichi Es así como Nam contra el demonio es el primer easter egg, el primer detalle oculto del anime original Ya que en el episodio 72 vemos como un monje similar a Nam recibe el destello del demonio Dicho destello, al ser impactado en el cuerpo hace que la persona reciba el daño proporcional al mal que habita en su corazón Así uno de esos monjes pierde la vida por manos del demonio El cual buscará utilizar esta misma técnica en el pequeño Goku Un tremendo error Deo que Goku tiene un corazón puro capaz de subirse a la nube voladora Algo que el demonio desconoce El diseño del demonio me encanta Para entonces no había aparecido pícoro por lo que es como un pícoro azul Y el traje me recuerda a los de Vegeta por lo que el contraste es simplemente exquisito La técnica del destello del demonio es conocida por el maestro Roshi Y en este flashback conocemos el como ha escuchado de dicha técnica Y es que hace aflorar el mal hasta en el más puro monje Acá es cuando tenemos al personaje similar a Nam El cual recibe dicho destello del demonio El maestro Roshi que no es puro de corazón tiene miedo de esta técnica Y Bulma le menciona que de haber recibido dicho destello El ya estaría muerto Sin embargo Goku es puro de corazón El que se suba a la nube voladora Y pueda surcar los cielos Como en el mito de Sun Wukong El rey mono del viaje hacia el oeste Es importante o era importante en el primer Dragon Ball Goku contra el demonio Es de esas batallas que le sacan todo el provecho A la dinámica del Budokai Y de las más divertidas Ya que representa un genuino reto Enfrentarse a este personaje Al cual le he tomado mucho significado Ya que he visto que se escribe como Akuma Gogo Akuman es una ova de Akira Truyama De la cual hemos hablado en el canal Bastante adulta En el cual hay transexuales Hay pues ya los temas picantes del primer Dragon Ball Lo cual lo diferenciaba bastante Cuando habían escenas pues ahí medio raras Como cuando aparece el hombre invisible Con la super técnica de Krilin Si a esos momentos me refiero Bueno pues Gogo Akuman tenía todos esos momentos Pero aplicados a Dragon Ball Z Y el que este personaje Pues sea el único del roast De la lista Que tenga el carácter Akuman Me llama sumamente la atención Por lo tanto he decidido recrear esta batalla Por lo que hay dos maneras para mi De disfrutar del Mood O de este juego Que es buscando claramente lo nuevo Lo más reciente de Dragon Ball Super Que no te culpo si te gusta Pero realmente para mi lo mejor Donde está la salsa Es en los personajes del primer Dragon Ball Que no deben de pasar desapercibidos Porque pues aparecieron primero Y no tienen tantos niveles de poder He disfrutado mucho del Mood Porque han creado el palacio de Uranai Baba Donde hay momentos super emotivos Cuando Goku se reencuentra con el abuelito Gohan Por lo que el castillo de Uranai Baba Me parece un escenario perfecto para las batallas Ya que ella tiene contacto con el otro mundo Por lo tanto este castillo Y el que el abuelo lleve su areola Estando ahí por un solo día Siendo Uranai Baba Uno de esos seres Que puede hacer ese permiso Que un alma visite la tierra por un día Goku había asesinado a su abuelito Al transformarse en un Osaru En un mono gigante Cuando era un niño Le pisó Así el abuelito Gohan Un gran artista marcial Compañero del maestro Muten Roshi El maestro Roshi de la tortuga Le hace ver a Goku Que la cola es su punto débil Siendo así como lo vence Y también te puede poner una putiza Enseñándote lo fuerte que es El abuelo Gohan Quiere que Goku se olvide de esa parte de él De esa bestia que vive en su interior Y que se corte la cola de una vez Algo que marcará la psique O el desarrollo del personaje Que se identificará como Goku Un ser humano de la tierra Agradezco a los muchachos del MUT Porque el personaje original Del abuelito Gohan No se disfrutaba en el Budokai Tenkaichi original Ahora en el castillo de Unari Baba Que da también para jugar En la imaginación como acabas de ver Donde arme la batalla Del abuelo Gohan Contra Goku transformado en Osaru Así que me metí mucho más En uno de los momentos más emotivos Que han existido en Dragon Ball Que es el reencuentro a Goku Con su abuelito Claro que soy yo hijo Pero si eres mi abuelito Eres mi abuelito 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 Mi querido Goku Tenga un brazo Abuelito Eres mi abuelito Así que como Goku Pierde la cola Saiyajin Abrazando a su abuelo En un éxtasis de emociones Yo ahora Tengo un nudo en la garganta Lo acabo de volver a ver En el anime Y lo acabo de jugar Y revivir de esta forma Simplemente quería compartirlo Con ustedes en Youtube Sin ninguna intención Porque no es nada nuevo Es un anime de hace 30, 40 años Pero estoy llorando de verdad Pero me parece El momento más emotivo Del anime Y fue un privilegio Jugarlo